¡Suscríbete al canal! Mirá, yo corté más tempranito. Sí, él siguió. Muy bien vos, muy bien vos. Él siguió y cuando me doy vuelta lo veo ahí que, bueno, se descompuso. ¡No! ¡Ay, no! Y bueno, nada. Mi cuñado. No, yo me fui, me había ido a dormir ya, me fui a dormir. Y me llega un llamado a la habitación y mi mamá me dice, Luisana, ¿lo dejamos a Darío en el hospital? No hablamos inglés, me dice, no hablamos inglés. No teníamos los teléfonos, no pudimos comunicarnos, así que teníamos que llegar a casa para llamarte y explicarte lo que pasó. Pará, pará, en el hospital. En el hospital. Digo, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Bueno, cuestión, lo habían dejado ahí, solo se quedó. Solo en el hospital. No. Y cuando le digo a Mike... Sí, está bien, vení. Sí, sí, vení. Le digo a Mike, tenemos que buscar a mi hermano, estoy en un hospital, que no sabemos dónde, en qué hospital, porque ellos no sabían tampoco que hospital. Y bueno, después le preguntamos a la recepción y dijeron, mirá, si estaba alcoholizado, lo llevaron seguramente al hospital más cercano. En Canadá funciona así, llaman a una ambulancia, funciona a responsabilidad de los bares. No es lo que me imaginaba, un argentino suelto, borracho, por ahí, gritando, soy el cuñado de Mike que bule, venga, 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 venga. No termina ahí, ¿cuál es el cuadro que te encontraste cuando llegaste? Yo salí desesperada, vestida de novia, y salí en un taxi, que estábamos con Mike, maletra, le decía al taxi, que teníamos que ir al hospital, bueno, llegamos al hospital, y yo estaba también un poco tomada. Y cuando entro a la recepción del hospital, digo, ¿dónde está mi hermano? En español, porque ya no podía ni hablar inglés. Y me meto por un pasillo y lo veo que estaba mi hermano con un coso de... ¡Ay! ¡Ya le fue un coso! Y la enfermera... Nunca lo había visto a mi hermano en una situación así, en un hospital, nunca. Entonces me tiré arriba de él y empecé a llorar, ¿viste? Arriba de él. Y yo, y Mike, bueno, en esos momentos siempre hay que hablar español. Entonces estaba, ¡mi hermano! ¡Hermano! Y yo decía, no, 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 no entendés que está mal, se está muriendo. Así que la enfermera me dice, mira, si no camina, no lo podemos dejar ir. Entonces yo le decía, Darío, Darío, tenés que caminar. Entonces Darío con el chaleco de fuerza caminaba así. Y yo le decía, Darío, por favor, camina mejor, Darío. Muy bueno, muy bueno. ¡Por Dios!